Libertad era un asunto mal manejado por tres Libertad era admirante, general o brigadier Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación Comer bien era muy raro, comer poco era normal Comer era subversivo, para el señor militar Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación Era un acto de violencia, de alegría popular El pueblo tiene paciencia, dijo un señor general Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación Estudiar era pecado, clandestino era saber Porque cuando el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación Prohibiremos la esperanza, prohibiremos la esperanza Prohibiremos la esperanza, prohibiremos la esperanza, prohibido esta saber Prohibiremos la esperanza, 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 prohibiremos y no tienen que volver, porque esta Argentina nuestra solo en paz podrá crecer, para el pueblo lo que es del pueblo porque el pueblo se lo ganó, para el pueblo lo que es del pueblo para el pueblo liberación olvidemos la venganza, recordemos que pasó si hay justicia que hay justicia, por nuestra constitución para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación y para el pueblo en la bandera, las tenemos que cuidar y tenemos todas las manos, por la vida en libertad para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación liberación, 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 liberación liberación, liberación ¡Qué emocionante! ¡Qué emocionante! Además ese tiempo, porque justo en ese momento empezó